hola chicas y chicos qué tal todo bienvenidos un día vas al canal si no me conoces pues yo soy Irina y puedes encontrarme como anady makeup tanto aquí como instagram que estoy poco allí pero de vez en cuando parezco en el vídeo de hoy como habéis visto voy a estar probando una paletita y es esta de aquí de Tarte es una paletita que yo conseguí gracias a un sorteo que si te has perdido ese vídeo en el cual yo parezco una niña pequeña con tanto regalito te lo dejo por aquí para que te eches una risa conmigo y nada vamos a estar toqueteándola haciendo swatches como siempre para tener un primeras impresiones luego os traigo las conclusiones así que no te pierdas el vídeo y como os digo siempre suscríbete por aquí abajo porque subo todos los lunes a las 3 de la tarde un vídeo nuevo y oye pues si te suscribes y activas la campana vas a estar conmigo porque youtube te va a avisar así que quédate a ver el vídeo que empezamos ¿Vale pues como os decía en la intro vamos a estar probando esta de aquí que es la Tarte a lil toast toaster de toda la vida diríamos en mi pueblo así que nada es una paleta que viene tal que así tiene un súper espejo que es todo lo que es la tapita es el espejo como podéis estar viendo viene con su plastiquito protector y vamos a ver vale viene con estos colores tan 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 bonitos tan preciosos que además son los marrones que yo siempre he usado entonces me encantó nada más abrirla me encantó y es que lo mejor de la paleta es que huele es que huele a cacao huele a chocolate es como si abrieras un bote de cacao en polvo me encanta el olor que he hecho esta paleta es brutal vamos a hacer los swatches como siempre y luego pues la ponemos a prueba así que nada no os mováis que os traigo los swatches bueno pues vamos al lío voy a empezar con la paleta así que como siempre día de mitad ya tengo aquí ahora con los pelos se me salen como si fueran antenas tengo preparado washi tape y mi espejito así que vamos al lío vale washi tape preparado y voy a empezar con el tonito este de de aquí para unificar un poco el párbaro voy a utilizar quizá el pejito este de aquí y voy a ir más cómoda para el tema de la cuenca voy a utilizar este colorcito de aquí el tercero si pigmenta lo que pasa que no me quiero pasar pero si que pigmenta no sé si lo podéis ver en cámara pero pigmenta bastante bien aunque es un color clarito pero es que tampoco me quiero pasar estilo lo que me pasó con la paleta del rostro de w7 que si te has perdido ese vídeo y quiere verme de muñeca me pone a chica te lo dejo por aquí porque te vas a me me interesa conmigo parezco una muñeca pecorna totalmente entonces voy a ir muy despacio aplicando colores porque si te pasas eso no se puede ayudar voy a seguir vale voy a utilizar ahora este colorcito de aquí y lo voy a marcar en la parte externa del ojo y por la parte del lado del mar todo el tymor ada al fío al fío a LC el para la parte central voy a poner un poquito de corrector voy a estar utilizando este de aquí de Essence y nada, voy a aplicar una gotita chiquitina aquí un pelín solo y con el dedito voy a aplicar un pelín y nada, lo voy a aplicar en el centro bueno, y con otro dedo voy a utilizar esta sombrita dorada de aquí y la vamos a aplicar encima del corrector tal y así y vamos al lío dios mío de mi alma me encanta, es precioso vamos a arreglar ahora todo el tema de cortes con brochita entonces voy a coger el mismo pincelito de antes voy a mojar un poquito aquí otra vez y así como que el corte ya se ha difumido y no queda tan pegote ahí con el dedo de la sombra vale, y ahora voy a coger otra brochita igual de plana que esta esta por ejemplo de Essence que por cierto el pijamo esta brocha de este pincel os iba a decir realmente de Essence me encanta no sé si tiene número Eishado brush pero no tiene numeración nada pero vamos, es una loboecita de gato que además os la enseñé en un hall de compras que si te lo has perdido lo buscaré yo y lo dejo por aquí y oye, esto es una puñetera maravilla es muy parecida a esta que he utilizado que es la de Zoeva, la 234 de Zoeva y no tendrán ni punto de comparación con el precio tampoco sé si esta brocha se compra por separado porque yo la compré en un set de brochas que creo que el set se llevaba 5 o 6 brochas y me costó 35, 40 euros fue una honrada pero fue una vez que ya os lo conté una vez que compré en un set de brochas de maquillaria y había un 3x2 entró en la móvil y dije lo hago ahora o no lo hago y compré dos sets de brochas para rostro y para ojos y la paleta de Zoeva que os comenté de alta gama que era la única que tenía hasta ahora porque ya tengo la etapa y así me hice con ellas y ya os digo es muy parecido así que bien este es un poco más pequeñito que este pero son muy parecidas fijaros y esta funciona muy bien así que voy a utilizar esta después de toda la parazada que os he acabado de soltar y voy a coger este tono de aquí que como habéis visto en el swatch pigmenta una burrada lo siguiente voy a coger este y le voy a dar un poquito de profundidad a la uro externa poco a poco para que igual me paso vale voy a coger este pincelito así ya redondito y voy a coger este otra vez para romper un poco el tema de los cortes para unificar un poquito todo vale yo ahora voy a coger este colorcito de aquí no sé si igual la vamos a liar pero bueno vamos a intentar con un pincel así muy finito o quizá uno tipo boli este uno de estos dos no puedes utilizar nada pequeñito y voy a coger este de aquí voy a descargarle la mano por si acaso y lo voy a poner en el lágrima vale voy a hacer el otro ojo y vuelvo con vosotros para terminar la parte de abajo vale pues ya estoy aquí tengo los dos ojos exactamente igual como he hecho este he terminado también la prima con el mismo color entonces ahora voy a retirar el washi tape y voy a terminar en la parte de abajo voy a utilizar una brochita tal que así tal de estas planitas y vamos a utilizar este de aquí y voy a utilizar también este de aquí entonces este por ejemplo y ahora una exactamente igual o parecida para el centro vale pues así voy a coger un poquito del corrector que he utilizado para limpiar un poquito el borde ya tengo un borde retocado con el con el corrector por si se ha quedado algún parche del washi tape o algo así entonces ahora voy a utilizar un lápiz de ojo que es este de aquí de ese y lo voy a utilizar como siguiente paso voy a utilizar máscara de pastillas que voy a estar utilizando esta de aquí que es la Dump Girl de Too Faced viene con el cepillito tal que así que ya lo hemos visto en otro vídeo de primeros episodios lo hemos visto hace pestañales esta máscara la verdad que es brutal como último paso voy a utilizar este de aquí el Hanover para fijar el maquillaje la verdad que desde que lo probé me gusta un montón es cierto que fija un montón no sé si le pasa que está blanco no sé por qué no enfoca no sé si vosotros lo veis pero bueno que me encanta este spray y por último voy a hacer los labios que estoy entre un nude o un rojazo así que nada voy a decantarme por el nude este de aquí un gloss de NYX bueno parecía más nude en el botecito porque así se queda como muy rosa bueno este sería el look de hoy un vistazo un vistazo Bueno, y vamos a las conclusiones ¿Qué opino yo de la paletita de aquí? Pues bueno, la paleta como paleta es preciosa Es muy cómoda de utilizar Porque además se abre hasta arriba Con lo cual es muy facilita para llevarla en un ECC Para utilizarla con el espejito mientras se maquilla Con lo cual en eso un puntazo Los colores, como habéis visto, son colores preciosos Son muy finitos de utilizar, como muy mantequilla Se difumina perfectamente Con lo cual no tengo ningún tipo de queja Todos los colores que hemos estado utilizando No han parcheado, no ha caído residuo Con lo cual chapo por la paleta Es mi primera paleta de Tarte Y oye, a mí me ha dejado encantadísima Me ha gustado muchísimo esta paleta Porque ya os digo, se trabaja, se difumina No cuartea, no parchea, no cae residuo Maravillosa Si tenéis oportunidad de utilizarla Hacedos con ella porque la verdad que es fantástica Y por supuesto la recomiendo Y si pudiera comprármela porque no la tuviera Y me dijeran todas estas cosas Sí, la compraría Pero bueno, yo por suerte ya la tengo Porque es un regalito del sorteo Y me encanta Y nada chicas y chicos Hasta aquí el vídeo de hoy No sé qué está pasando ahora con las luces Se está volviendo loco el móvil Estoy viendo contrastes de luces Os pido disculpas Pero esto es así Así que nada Muchísimas gracias por verme Si te ha gustado el vídeo Déjame tu dedito arriba para que yo lo vea Activa la campanita ¿Veis cómo se cambia la luz? ¿Pero qué pasa? Activa la campanita Para que YouTube te notifique el vídeo Todos los lunes a las 3 de la tarde Y suscríbete por aquí abajo Por el botón de suscripción Muchísimas gracias por verme Chao ¿Pero qué pasa con la luz? Vamos a ver ¿Por qué me odias? Si yo no te estoy tocando ¿Por qué te cambias? Me odias Qué saco de luces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!